¡Ey! Buenas gente, soy PedratoHD comentando este gameplay de FIFA 15 y aquí os traigo un nuevo capítulo del modo carrera, el mes de octubre y el primer partido nos toca contra el Málaga, un equipo que me parece ante todo a priori un equipo bastante fuerte y potente, es un equipo que desde que estuvo el G, que se reforzó bien, ha perdido grandes jugadores, pero sigue siendo el Málaga y sigue siendo un gran equipo y es un competidor más que digno para este partido. Aquí en una buena jugada del toque, con tres toques justos, Lee se encuentra solo delante del portero, el primer chute es a para bien el portero y en el rebote Lee no aprovecha y desperdicia esta gran oportunidad y aquí una pérdida de balón en medio del campo, el Málaga la aprovecha para hacer un pase increíble a Pérez y Pérez que en la enchufa de primeras, vaya golazo, la verdad un golazo por parte de Pérez y aquí en otra, y aquí ya sería el final del partido, ya estaríamos en los últimos minutos, un partido bastante bronco en el cual no tuvimos muchas oportunidades y el Málaga jugó muy bien, se tiene que decir que controló bastante el partido y nosotros tuvimos más que oportunidades también para empatar, pero la suerte estuvo de su lado, estuvo un portero magnífico por parte del Málaga y se llevan los tres puntos en Málaga y nosotros caemos en picado en la tabla, ya sabéis que estamos en los puestos de descenso y tenemos que salir de ahí como sea y en este partido ya sería contra el Rayo, haciendo unos pequeños cambios ya por el cansancio, porque llevamos varios partidos seguidos, y nos toca contra un Rayo, un Rayo Vallecano que está muy fuerte este año y se tiene que jugar contra ellos ya que es un competidor de la parte baja de la tabla y aquí en una jugada de rebotes, Víctor Sánchez se la lleva, es interno dentro del área y el Arabi aprovecha ese rebote dentro del área, muy bien el Arabi, muy espabilado, marca ese gol el 1-0 a favor del Granada, nos poníamos por delante en el minuto 33, perfecto la verdad la internada de Víctor Sánchez, me encanta este jugador, os lo recomiendo en serio y el Arabi aprovechando esas oportunidades que tiene siempre dentro del área y aquí en una jugada que viene el Granada, como saca el balón desde atrás, Rafinha acaricia ese balón para meter ese golazo por toda la escuadra, imparable para el porteo, Rafinha que es un gran jugador, pena que se tenga aquí en la temporada que viene ya que ha venido cedido este año, pero la verdad es increíble este jugador nos está aportando una calidad increíble y me encanta como juega o sea, es que es increíble, os lo recomiendo totalmente y aquí en una jugada del toque, en la frontal, el Rayo Vallecano pondría el 2-1 un buen gol del Rayo del Leo Bastistao y aquí en una buena jugada haría un pase muy bueno porque la defensa del Granada se lía para Manucho Manucho que espera la internada de Bueno y Alberto Bueno que marca el 2-2 un gran jugador también, un MCO increíble, me encanta también este estilo de Rafinha un poquito peor pero me encanta, me encanta Alberto Bueno y aquí ya en el final del partido se acabaría el partido con este 2-2 se nos escapa dos puntos, o sea, nos adelantamos en el marcador con un 2-0 y esa relajación que suele suceder en estos partidos, la segunda parte del Rayo se espabiló, se motivó, salió al campo a comerse el balón y se llevó esos dos puntos ese punto merecido y nosotros perdemos esos dos puntos, como digo y aquí ya jugamos contra el Barcelona, un equipo de alto nivel y nosotros más chulos que pichulos, nos ponemos los suplentes e intentaremos dar la cara con nuestros suplentes pero que suplentes, ponemos a Dama y Samper que son jugadores del FC Barcelona B del filial y además también jugamos con Rafinha y aquí en una jugada bien Neymar por la banda, se la pasa Iniesta, que Iniesta no falla y aquí en una gran jugada, Liz interna en el área y el último jugador como Matthew comete un penalti lo más sorprendente de esta jugada es que no le ponen una roja o sea, le ponen amarilla y yo creo que esta jugada era para roja directa pero bueno, el árbitro es el que decide, no nos podemos quejar aquí Rafinha se dispone a tirar el penalti, como no jugador del Granada durante esta temporada y para demostrar su calidad contra el Barcelona se dispone a tirar y que gol de Rafinha bien definido por parte de Rafinha, no falla se pone el 1-1 en el marcador, parece que no, pero en el Camp Nou el Granada se ha crecido, busca ganar el partido y fusila la puntería Rafinha, marcando su cuarto gol en liga aquí en una jugada, Montoya por la banda muy bien como se va de un jugador como para el balón, sigue para adelante centra con un centro medido a la cabeza Leo Messi y marca ese golazo por todas las cuadras Leo Messi de cabeza, madre de Dios que golazo, tengo que reconocerlo pero aquí viene otro mejor, Adama desde el centro del campo contiene el balón se va de Iniesta se va de uno espera busca espacios se va de otro se va de otro ya van 4, van 5 y golazo de Adama que golazo desde el centro del campo ha venido al Granada para quedarse no para irse y para ser titular y demostrar lo que es y lo que era en el FC Barcelona B hemos hecho un gran fichaje Adama es increíble es un jugador rápido e increíble y aquí en una última jugada aquí dispondría un pase para Rafinha y Rafinha se pondría a tentar lo que hizo contra el Rayo pero Claudio Bravo estaba más espabilado en esta jugada y haría ese paradón que evitaría el 3-2 y un ridículo por parte del Barça aquí el Barça pierde esos dos puntos y nosotros ganamos ese punto importantísimo con los suplentes que demuestran que de suplentes poco son grandes titulares grandes jugadores y que tenemos un banquillo lleno de lleno de estrellas y que pueden cumplir muy bien y no solo los los titulares cumplen y después nos tocaría contra un equipo un poco más asequible que sería el Eibat la verdad es que se plantearía el partido también con algún que otro suplente ya sabéis que el el cansancio pues es lo que lo que pasa en estos equipos pequeños se nota mucho el cansancio en los partidos y por eso se pierden muchísimos de los partidos porque tenemos que jugar siempre con cambios y más cambios para evitar lesiones y aquí en una gran jugada Arrabagüena estaría dentro del área y Javi no Javi no es Víctor Sánchez el número 7 del Granada provocaría penalti y esta sí es roja sorprendentemente en la del Barça y en esta sí yo creo que estos árbitros valoran como valoran los penaltis pero bueno ya estaríamos con 10 jugadores y el Eibat tendría un penalti a su favor un penalti tonto Víctor Sánchez comete ese penalti claro se tiene que decir que es claro el penalti y aquí Saúl se dispone a tirar que no falla no falla la parte derecha del portero y marca ese gol el 1 a 0 en el minuto 20 ya cuesta arriba con 10 jugadores solo sería el partido un poco más difícil lo normal aparentemente era más fácil y la verdad es que ningún partido es fácil todo el mundo lucha por algo y sobre todo el Eibat equipos como el Eibat que quieren seguir en primera y luchan por estar en primera ya en el minuto 40 sacan de portería aquí no llega al remate buena y barraba buena barraba buena para Manu barraba buena para para Manu otra vez y Manu sentencia el partido con un 2 a 0 gran jugada rabraba buena y Manu grandes paredes y así se acabaría el partido con un 2 a 0 a favor del Eibat y ha sido un partido que realmente nos han dominado yo no he podido hacer nada con 10 jugadores la verdad me han dominado todo el partido y hemos jugado fatal fatal y se nos escapan 3 puntos muy importantes para salir de los puestos de descenso así quedamos penúltimos en en liga por ahora pero bueno en el siguiente mes será otro espero que os haya gustado darle like favoritos y no os olvidéis de suscribiros adiós